Puta skin, tío, es la hostia Vale, vamos a tener una de problemas Contra Vayne en top, acojonantes Pero bueno, no pasa nada, chicos Somos Trinda Yo soy lo que simboliza eso, mira que guapo, tío Mira como mola la mierda esta Ah, como mola, tío Bueno, parece que estoy alone ahora Aquí con mis minions No lo quiero pusear Porque me van a intentar joder, quizá ¿Qué coño? LOL Oye, esto está FK, no me jodas, tío Que no me toque FK, loco Porfa, please, please, porfa Que hostias, mete el maldito Trinda Con toda la barra, tío Joder, chaval, toma Toma Primera sangre, interesante Tío, por Kami Gankeo, ¿no? Gankeo todo rico Joder, el otro Joder, el G, colega Oye, tío, en serio, no me jodas Que estoy solo en línea, tío ¿Qué coño haces esto? Tendría que haber subido la Q De terceras, pero me dan pa' culo Porque a lo mejor me suben ahora Bueno, eso espero Hola, Link Ahí se lo ha hecho, ahí se lo ha hecho Joder Joder Lino F Cuidadito con la Q de Lee Que ahora mismo sí que si me la como Me reviento Vale, he salido el red Que el puto red, tío No parece malo esto Ese básico se ha quedado ahí Coño Se me ha ido el click, tío Shit Tío, tengo un puto FK, tío Que asco Lo siento mucho, chicos Cosas que pasan Vamos a acusar No se obligamos a salir A estar en línea Hola, Link No se obligamos a salir 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 Vale, ese se mid, eh Vale, nada, está aquí, está aquí, está aquí Vale, ya tenemos la última Ah, he perdido el guardado, que feí algo No lo había visto Que feí el tío ¡Pim, pim, 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 pim! Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 Hay que tener cuidado que tiene la última, puede meter perfectamente la torre. ¡Suscríbete! 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 Hostia, coño, susto me da ¿Habéis visto cómo ha hecho? Si tuviera la ult y la echaba ahora Vale, ahora Lee Sin me va a hacer babysit Pero a la bestia No, tan, 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 no es No, no es vain No, no, no es el mío Tener esta nación That failed ¿Qué ha pasado ya, eh, tío? Si hubiera tenido la ulti No, 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 no Voy a puxar Estaba haciendo la jungla enemiga, imagino. Tú vete, que si no mueres. Se tenía que herir, que si no moría. No, 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 no. Voy a puxar la línea, todo lo que pueda ahora. Ya está. Ahora, cuidado porque puede venir Vayne desde las hierbas, además. No, me toque. Me gustaría puxar esto, pero no. No puedo, porque me puede venir Vayne perfectamente por las hierbas. El que no tiene la ulti en invisible no me viene, pero paso. Prefiero no jugarme la tía. Incluso antes que botas, fíjate que es que no me llegaba esto, que mierda. Sí, mejor, venga va. Tampoco es que necesite mucho el robo de vida teniendo la Q. Así que bueno. ¡Apá! Turutututututututututututututututututututututututututututututututu. Ahí está, me quería empotrar y no me ha empotrado. Ahí está, si tampoco te pueden, tenía que hacer mucho más. Hay que tener cuidado porque me puede venir ahora, perfecto. Ah no, Lee Sin está en bot, perfecto. Y Víctor está en mid, así que a pusear como un cabrón. Vale, Víctor, vale, vale, se ha quedado. Vale, Lee Sin está en mid. Aquí. Esto es bastante arriesgado esto que estoy haciendo ahora. No, me va a hacer los lobos, los lobos sí que no. Espérate, ¿qué se están haciendo ahí en el dragón o qué? Vale, sé dónde está Vayne. No es tontería haber puesto este ward. Va a venir Lee Sin, ¿eh? Así que pulsamos a full y nos vamos. Uff, el equipo en general va bastante mal, ¿no? Por lo que veo. Y no moviendo así más si hay un Lee Sin. Pues sí, justo hace lo del ward y la Q. Vale, perfecto. Vale. Vale, buenísimo. Veo, yo aquí no seguiría. No, vámonos. No. 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 Hija de puta, tío. Ah, está balón ahí, tío. Qué putada, colega. No me la esperaba para nada, además aquí Me la esperaba en plan por aquí Pero no aquí Ah, qué putada, tío Hostia, es que Oja del rey, pero es que No, con el equipo que tienen, tío Yo creo que incluso sería mejor bailarina Fíjate lo que te digo, tío Es que esto es contra tanques Es que si no tienen tanques, tío Yo diría que sería mejor esto Se va a ser piano la bailarina Y de ahí ya el feeling finito Lo único que es que el equipo no va muy bien, eh Y eso no me gusta, tío Eso no me gusta nada El heraldo se va a nacer ahora, eh Bueno Está ahí Lee Sin haciéndose el loot No tengo ulti, así que Tengo cuidado Si tuviera ulti se habría seguido Haciendo el tola ahí, pero no Sin ulti Ni de coña, tío Es verdad que tiene las carras Va, pero Quédatelas, hostia Tampoco puedo perder tiempo Moviendome con gilipollas Ahí no Voy a ver Cómo Esa ulti Lo hemos visto todos Nadie ha visto eso Nada, tranquilo, no ha quedado grabado Para nada Así que tranquilo, grabado no ha quedado Puto Trinda, eh Me encanta como campeón, tío ¿Te sentías tan poderoso usando? Tan fuerte Tito Cabrón, me he ido a robar el ward ¿Vos a esperar el ultimo básico para quitarme? Será puto Joder, macho, coño Fuck Lo que más jodido ha sido sobre todo la ulti de Chaya Eso me ha jodido bastante ¿De qué tienes que echar la mesa para que aguante tantos golpes? Pero si le doy golpecitos, cabrón No le doy hostias tampoco ¿Qué haces con él? Qué asco de ante Pero al tío Ori, joder, macho Lol Ori, colega Ya van dos No está nada mal la skin de allí, eh Está chula, está chula Buena mierda La verdad es que la apada mola un montón, eh Sí, yo también soy muy fan de las ultis de esta orilla Sí Sí Sí, súper fan Es que en Teamfight no hago nada Así trinda, tío Pero, eh MTT, tío Pero avisa mi equipo No va a ser que la carguen No va a ser que la carguen No va a ser que la carguen Vale, esa se está yendo Lo he hecho de puta madre a alguien Lo he hecho muy bien ahí Vale, os habéis hecho, ah, menos mal Todo calculado Qué pena, tío No puede hacerme a las dos, tío Es que contra las dos, olvídate Por el simple hecho de que me has tuneado Vayne Y luego la otra me ha metido lo de... ¿La E? ¿Es? No sé, es que no he jugado mucho con ese campeón Lo de Stun Con sus plumas Y así de ahí Me he quedado ahí un rato todo quieto, tío Y le he dado tiempo para robarme vida y toda la hostia Que pesado el delfiz Que sí, tranquilo ¿Qué hacen estos, tío? Fuck Nada, quería baitear Es que contra Vayne He tenido muy mala suerte Una Vintop Titi Tirititi Deja el equipo, tío Tenían varón, loco ¿Cómo coño? Fuck A ver Oh, no me jodas Y se escapa Me cago en la puta ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poquito? Somos magos Esa es buena Esa sí buena 1-6, tío Va allí Fuck Yo sé cómo coño estamos perdiendo Con las pedazos de ultis que tira ahorita No sé Me va a venir Vayne otra vez No me fío Vale Digo, por un momento he dicho Seguro que está por ahí Chicos, no No la cagáis ahí No muráis todo Porque si no Lo que tengo que hacer es esto No muráis No muráis G no se tenía que almetir Oh, pues sí ¿Qué coño? Hostias Oye, pues ahora sería mejor de lo que esperaba Vale, hay dos vivos De uno han vaciado, creo Vale Vale, a esto es overstand Tengo TP Aún así Tengo TP además Ahora puedo jugar con Puse una línea y tiro TP en otra Es lo que iba a hacer Pero no sé Se ha ido rompiendo Y he dicho Pues yo sigo Y mira Se le de puta madre Vale, a ver Contra el equipo que tienen Un ángel me vendría bastante bien Pero es que Nada, nada Más daño Tanques no tienen Así que estas mierdas Pues como que Me las dan un poquito bastante Sanguinaria Es que sanguinaria Con este ya no es lo que era Pero bueno Yo creo que nos puede venir Bastante bien Buenísima es allí Ahí Bien Ay, aún murió Bueno Al menos No fucking bad Chicos No muráis ahí No muráis Vale Vale Bueno Venía por mí Lo más seguro Vale Y ahora vuelven Perfecto Vamos a sacar la furia Ok Vale Ahora perfecto Vamos a aprovechar Vale Perfecto Vale Bien Sigamos pues Vale Vayne está por ahí Es la que me preocupa Más que nada Vámonos Ha quedado bastante bonito Así que nada Chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la queja Y comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Dejadme en la queja 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 Dejadme en la queja